Estamos en el río Las Brisas, un sector de Cébaco llamado Carrita Quebrada, Las Conchitas y nosotros nos venimos al sector de Las Brisas. El agua está muy fría, muy fuerte está la corriente. Muy bonito paisaje, miren ahí está viendo la gente. Con el bar y la chivela, sí. Puedo meterse en el río. Vamos a meter ahí. Puedo meterse en el río. Puedo meterse , meterse, la chivela. Puedo meterse en el río. ¡Qué tal, está bien! Puedo meterse en el río, los naites abrirse. Y usted así se va a ir, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Vamos.